¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota y hoy estamos en la antigua base naval aérea del Toro aquí en Irvine, California. Estamos en la presentación de las dos nuevas versiones de la RAV4 2016, la RAV4 de la Toyota, la SUV compacta que debutó hace más de 20 años y Toyota lo puso casi como un experimento, no creían que iban a tener tanto éxito con este tipo de vehículos, una SUV compacta y ahora han vendido más de 2.4 millones de unidades tan solo aquí en Estados Unidos. Así que en este momento vamos a probar aquí en una prueba de autocross. Esta es la RAV4 SE que tiene ahora una serie de mejoras de ingeniería en el motor, la suspensión, la dirección que la hace un poco más deportiva. Toyota está intentando atraer obviamente nuevos clientes para sus vehículos y esta es una opción más de una SUV compacta con mucha tecnología, un gran tren motor que ha adaptado para este tipo de vehículo a este tamaño que nos permite tener una nueva opción. Además Toyota está presentando aquí en este mismo evento la versión híbrida, la primera vez que tiene una versión híbrida la Toyota RAV4 y bueno así que podemos comprobar que sin ser digamos un auto deportivo tiene ciertas características que nos permiten hacer la experiencia de manejo un poco más divertida digamos. Tiene los paddle shifters aquí detrás del volante, tiene también aquí en la palanca de velocidades el cambio para hacerlo en el volante pero obviamente, perdón, lo tiene aquí en la palanca para hacer los cambios si quisiera uno a través de la palanca pero también los tienen los shifters y esa es la manera más atractiva digamos para hacerlo tratándose de un vehículo que pretende tener ciertas características deportivas. Otro de los aspectos nuevos en cuanto al tren motor de la RAV4 es que tiene una transmisión continua variable pero tiene una tecnología nueva que mejora mucho la sensación de manejo. Muchas veces ya hemos dicho que estas transmisiones, las CVT famosas, a mucha gente no les gustaba porque tenían un aspecto un poco elástico, digamos a los cambios había mucho falta de poder entre los cambios ahora no, ahora son mucho más eficientes en cuanto al cambio de marchas en la caja de velocidad y realmente hoy en día no se siente la diferencia entre una transmisión automática tradicional y esta nueva generación de transmisiones continuas variables o CVTs. Esta base aérea aquí en el Toro, esto si fuera una carretera tendría prácticamente 8 o 10 carriles de ancho así que es perfecta para poder disfrutar cualquier tipo de vehículo Así que no solamente en el autocross como tal sino aquí podemos jugar un poco con los shifters, la transmisión y repetimos sin ser un auto totalmente deportivo si nos permite tener un poco más de acción digamos a la hora de conducirlo. Pero vamos a dar una vuelta más con esta Toyota RAV4 SE 2016 en la prueba de autocross aquí con Toyota. Este además de tener las mejoras en el motor, tiene la tracción en las cuatro ruedas lo cual obviamente hace todavía que la experiencia de manejo sea incluso mejor. Como pueden ver en este slalom, muy buena dirección, el auto es muy silencioso, es una de las mejoras que han hecho para este 2016. Han puesto nuevos materiales, más protección, menos vibración en la montura del motor sobre el chasis y como decíamos, no se trata de un vehículo deportivo, pero si permite tener un manejo un poco más dinámico digamos. Además, las otras mejoras que sí son sustanciales, es un poco en el diseño exterior, tiene algunos efectos en la parte trasera, en la parte delantera, luces LED, LED. En la parte trasera y delantera tiene estos recubrimientos que le dan un aspecto también un poco más deportivo. También en el interior sobre todo lo han mejorado mucho, muchas superficies ahora con materiales suaves. Este tiene en particular asientos de piel, este es digamos el top of the line de este modelo SE, nuevo para la Toyota RAV4 2016. Vamos a hacer una pasada más aquí a la autocross, no es una competencia, no estamos midiendo el tiempo ni mucho menos, simplemente estamos experimentando las características de manejo. Bueno, esta es la Toyota RAV4 2016. En esta versión particular SE, el resto de los modelos tiene cinco diferentes variantes con precios que van alrededor de los $24,000 hasta los $28,000 dólares, un poco más de $28,000 incluyendo el modelo híbrido. Y bueno, esta ha sido una muy pequeña prueba con la Toyota RAV4 2016. La Toyota RAV4 2016.